Lo viene demostrando. La ley Mordaza, el Ejecutivo, además en una situación porque yo soy muy crítico de la manera como se maneja la información reservada y sobre todo, digamos, como se ha prostituido en los últimos tiempos la relación entre prensa y sobre todo fiscalía. Y no solamente fiscalía, hay que decirlo claramente, entre el equipo Lava Jato y algunos periodistas, algunos medios de comunicación. No, esa es la palabra, prostituido. Entonces, es cierto, la información tiene que llegar a ser pública, pero lo que tú no puedes hacer es comprar a periodistas la línea editorial porque un grupo de fiscaletes quiere justamente convertirse en Batman y Robin. Y eso fue lo que pasó. No lo digo yo, pues, Christian Jumal, que ¿quién será un junior? Luis Pásara. Ustedes recordarán Luis Pásara, desgraciadamente no sé qué pasó con la entrevista que íbamos a tener con él. Él lo ha dicho en más de una ocasión. Lo que se ha construido ahora en la fiscalía son casos que revientan con el apoyo de los medios de comunicación y que finalmente se quedan en pedidos de prisión preventiva. No se logra ir a juicio a rival, no se logran las acusaciones y mucho menos se logran sentencias. Eso es lo que hay que criticar y lo que hay que cuestionar. Pero, ¿eso cómo se corrige? Con la famosa autorregulación. Pero claro, aquí en nuestro país nadie se autorregula. Todo el mundo que comete barbaridades al final dice no, no nos deberían regular en el Congreso de la República, nosotros nos vamos a autorregular. Mentira. Y los medios de comunicación, y yo me tengo que incluir entre ellos, son uno de los que siempre lloriquean con reglamentos, leyes que se van a sacar, pero sin embargo no practican un ápice de autorregulación. Y eso desgraciadamente es lo que pasa. Uno diría que en un consejo editorial de un medio de comunicación le dicen oye, está bien que estés publicando y que tengas acceso a la fiscalía, pero no le puedes lavar la cara, no te puedes volver cómplice, no le puedes hacer una entrevista echada al fiscal Rafael Vela porque te entrega la información. Y sobre todo cuando la información no busca solamente hacer pública, porque hay otras instancias en las cuales la reserva se puede levantar. Les doy un ejemplo. Cuando se intentó o cuando se dio la audiencia de la tutela de derecho que planteó el señor Benji Espinosa en la defensa de Pedro Castillo, en esa audiencia el fiscal tuvo que mostrar todas sus cartas sobre la mesa, qué había, qué audios había recibido. Esa es una manera de no prostituirse entre un periodista y un fiscal por este tema de que yo solamente saco información y te reviento cohetes y tú qué capo eres, qué bueno, etcétera. Cito Luis Pásara nuevamente, el que era lidera, hay varias columnas en La Mula, en la revista IDL incluso. En la revista IDL incluso. Entonces, eso no es. Ahora, volviendo al tema, es una locura que este Ejecutivo plantee ese tema porque claramente se demuestra que lo que quiere es que todo, por ejemplo, lo que hemos conocido de Silva, de Bruno Pacheco, de Karim López, no se haga público. Entonces, nuevamente, si nosotros, prensa, no queremos que eso pase porque efectivamente es una mordaza al periodismo, es una mordaza, sobre todo, por ejemplo, pongámonos en un caso. Este es el caso que uno sí debería apoyar y esto no es lo que ha venido pasando últimamente con el equipo Lava Jato. Hay un fiscal de menor jerarquía que quiere hacer una denuncia y, sin embargo, su jefe le dice no vas a denunciar porque este pato es nuestro y hay una orden del fiscal de la nación que con ese político no te metes. ¿Hay que creer que corresponde hacer? Lo que corresponde es un fiscal valiente que, en aras de cumplir su trabajo y de que no sea una protección a un político corrupto, filtra la información para que todo el mundo se entere de que él no puede hacer su trabajo porque hay un jefe, una máxima autoridad que se lo impide. Esos son los tipos de filtraciones que nosotros necesitábamos. No las filtraciones que se han venido dando, o como decía yo, en una audiencia pública, o en todo caso, como hizo Pablo Sánchez. No se la doy a uno para el toma y daca, sino finalmente se la doy a todos los medios de comunicación porque eso también te ofrece la posibilidad de que cada periodista reciba un informe y que cada uno haga su chamba. Es decir, qué valor agregado le da el informe que ha recibido de la fiscalía. En cambio, en los últimos años, varios programas, varios periódicos, de qué decir, del portal IDL, lo único que hacía era recibo, filtro, público. Recibo, filtro, público. ¿Eso es un trabajo de investigación? Tienes que contextualizar. Tienes que preguntarte, bueno, ¿por qué me brinda esta información esta persona y por qué no? Sí, esto es para capturar a delincuentes, pero ¿en qué está fallando también la fiscalía? Si hubiésemos evitado este tema de Batman y Robin, seguramente los fiscales hubiesen avanzado más. Hay un ejemplo concreto. Un fiscal en el equipo Lava Jato, creo que fue el año pasado, decidió, como el acuerdo lo permite, iniciar una investigación mayor a Odebrecht. Una más. ¿Qué pasó? Que el señor Bela Barba, como abogado de Odebrecht, ¿qué es? Llamó al abogado de Odebrecht, el señor Alema, se reunió en su oficina, lo hizo venir al fiscal y le prohibió que abra una investigación. ¿Por qué? Porque trabajan en paré. La fiscalía Lava Jato y el estudio que defiende a Odebrecht trabajan en paré. Ese fiscal terminó saliendo. Lo votaron. ¿Por qué? Porque quiso cumplir su trabajo. Pero aquí la prensa más bien chancó a ese fiscal porque no estaba en el grupete de Batman y Robin. No era de los que les brindaba la información. Eso es lo que tenemos que corregir. Volviendo al tema, lo del Ejecutivo es una locura. Espero que el Congreso no lo vaya a probar. Pero tampoco nos sorprendería que lo apruebe. ¿Que no ha gustado mucho? ¿No les ha gustado ahí? ¿Qué ha pasado? Vamos con calma. Digo yo, pregunto. Entonces, autorregulación. El Congreso no tiene nada que hacer. Y obviamente en este momento lo que queda claro es que lo que quieren hacer es proteger, esconder la información que cada vez más aparece respecto del presidente Pedro Castillo. Ese es un tema fundamental. Pero no seamos solamente lloriqueadores. Pues hay mordaza, mordaza. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Y nosotros qué hacemos? El otro caso es la Procuraduría General del Estado. Sacaron a Daniel Soria. ¿Por qué? Porque estaba investigando a Pedro Castillo. Han puesto a María Carajulca y María Carajulca. No lo digo yo. Lo dice una columna que es una hipótesis. Ojo. Así como hay hipótesis fiscales, es una hipótesis. ¿Ok? Esta hipótesis siniestra se llama el artículo del periodista Ricardo Husset hoy día en el comercio. Y la pregunta es sencilla. En base a indicios razonables. Es la Procuraduría General del Estado, que además es nombrada por el Ministro de Justicia. ¿Ok? Por el Ministerio de Justicia. ¿Es hoy parte de la organización criminal que está enquistada en Palacio de Gobierno? Esa es la gran pregunta que con indicios razonables plantea Ricardo Husset en su columna. Y habla justamente, por ejemplo, de que han querido sacar al procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, David Ortiz. Que le brindó declaraciones a un diario. ¿Se acuerdan esa gran interrogante hace muchos años? Cuando incluso sacaron a Caterina Ampuero de la Procuraduría. Si es que podían o no dar declaraciones a la prensa. Si es que tenían que pedirle permiso al Ministro de Justicia, que es parte del Ejecutivo, para poder declarar a la prensa o no. Bueno, en este caso parece que no es solamente que declaró a la prensa, sino que declaró en contra del presidente Castillo. No en contra, sino respecto de las cosas que se habían encontrado y que estaban investigando en la Procuraduría. Y lo que quieren hacer ahora es cortarle la cabeza. Así que hay que tener mucho ojo con lo que puede ocurrir con el Procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, David Ortiz. Porque además, él va a tener que también tener algo que decir respecto a algo que huele como a, no sé, como a una Frankfurt con chucrut bien podrida. Bien, bien podrida. Estoy hablando justamente del pedido de Lima Airport Partners de cambiar el proyecto del desarrollo del aeropuerto Jorge Chávez. De eso voy a hablar ahorita, pero vaya que eso huele ¡uh! ¡uh! Procuraduría General de Estado, entonces, ojo a María Carajulca y a lo que parece ser parte también de la organización criminal Hipótesis.